Hacía muy poquito que nos habían empatado y necesitábamos el gol y bueno, pasó la pelota y me quedó y después una alegría muy grande por convertir el primer gol acá en el equipo y por empatar el partido. ¿Y el sentimiento? ¿Y cómo se sentiste? Me sentí muy bien. Lo dije antes. ¿Y el segundo? Y en el segundo también lo mismo, una alegría grande por marcar otro gol y porque nos poníamos en ventaja y creo que era muy importante la ventaja para ganar el partido, salvando que bueno, después ya saben todo lo que pasó y el empate al último minuto. ¿Y si ha marcado muchos goles por esta vez? Creo que es el tercero, cuarto. Cuarto, cuarto, sí. El cuarto gol de cabeza, más o menos. ¡No!